Santiago de Compostela es el destino final de una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo cristiano, el Camino de Santiago. El camino está presente en cada rincón de la ciudad, pero créenos, hay mucho más en Santiago más allá del camino, y en este vídeo conocerás varios lugares increíbles de la ciudad, además de entrar en contacto con la superlativa gastronomía local. Ven a conocer Santiago de Compostela con nosotros. Por fin vamos a conocer una ciudad que merece la pena visitar. Aunque Santiago de Compostela y el Camino de Santiago son conceptos indivisibles, en el vídeo de hoy no hablaremos tanto del camino como de su destino final, la ciudad de Santiago. Veremos dónde está y cómo llegar a ella, hablaremos de los lugares que no debes perderte y haremos un recorrido básico por la gastronomía local, una de las más extraordinarias de España. Terminaremos compartiendo algunos consejos sobre cuándo visitar Santiago, cuántos días dedicar a la ciudad y dónde alojarse. Hola, ¿qué tal? Soy Toni y esto es España Total, el canal donde compartimos consejos de viajes por España. ¿Listo para otro viaje en nuestra compañía? Partimos ahora mismo. Santiago de Compostela es la capital de Galicia y se encuentra en el extremo noroeste de España, justo encima de Portugal. Está bastante lejos de las ciudades habituales que visitan los turistas en España y llegar hasta ella requiere cierto esfuerzo. Volviendo al mapa general de la península ibérica, si quieres llegar a Santiago desde Madrid, las dos mejores opciones son el tren con la compañía Renfe o el avión con varias compañías aéreas. Desde otras ciudades más lejanas, la mejor opción es el avión, con rutas desde grandes ciudades españolas como Barcelona, Valencia o Sevilla. A 12 kilómetros del centro de Santiago se encuentra el aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro, con el código IATA SCQ, un aeropuerto moderno y bonito. Las opciones para salir desde el aeropuerto son el coche de alquiler, los taxis o un autobús local de la línea 6A que lleva al centro de Santiago. Encontrarás los taxis y los autobuses al salir por la puerta giratoria a la parte exterior del aeropuerto. El taxi cuesta unos 25 euros y el billete de autobús se compra pagando en efectivo al conductor. En el momento de grabar el vídeo, la tarifa es de 1 euro. 1 euro hasta el centro de la ciudad. La duración del trayecto hasta el centro de Santiago es de aproximadamente media hora. Como no es un servicio exclusivo del aeropuerto, hace infinitas paradas por el camino. De vuelta al aeropuerto, ten cuidado, no es raro ver el autobús abarrotado pasando por las paradas sin abrir las puertas. El autobús pasa cada 20 minutos y la impresión que tuvimos es que no es un servicio correctamente dimensionado para atender a los residentes de Santiago y a los pasajeros que viajan al aeropuerto, siendo deficiente para unos y para otros. Hablemos de los lugares imprescindibles de Santiago. Como indicábamos al principio, Santiago y el camino. El camino y Santiago son literalmente inseparables. Vayas por donde vayas, en Santiago respirarás la atmósfera del camino con un ambiente muy especial porque la ciudad es el punto final de la peregrinación y se nota la alegría y la felicidad de los que llegan a la ciudad, que son proporcionales al número de días dedicados a hacer el camino. El lugar más especial de Santiago es la Plaza d'Obra d'Oiro, la Plaza d'Obra d'Oiro, la Plaza d'Obra d'Oiro. La Plaza d'Obra d'Oiro, testigo de la llegada de los peregrinos al punto final de la peregrinación. La plaza cuenta con seis importantes puntos de interés. El principal de todos ellos es la Catedral de Santiago. Junto a la catedral se encuentra el Palacio de Gelmírez, el Hostal de los Reyes Católicos, hoy Parador Nacional, el Palacio de Rajoy, sede del Ayuntamiento de Santiago, el Palacio de San Jerome, sede del Rectorado de la Universidad de Santiago y, por último, la propia plaza, un espacio tan importante y vivo como los edificios que la rodean. Majestuosa de día y de noche, la Catedral de Santiago es el monumento más importante de la ciudad. La catedral es el templo más importante del arte románico en España. Como es habitual en una obra que se ha construido a lo largo de los siglos, también incorpora otros estilos artísticos. Veamos rápidamente la ubicación de las partes más importantes del templo para que puedas orientarte con facilidad. En la parte que da la plaza se encuentra la fachada del Obradoiro y, a su izquierda, el Palacio de Gelmírez. A la derecha de la fachada, una pequeña entrada da acceso al museo y al claustro de la catedral. En el lado sur, junto a la plaza de las platerías, se encuentra la fachada de las platerías, por donde entrarás si vas a ver el interior de la catedral o acudir a misa. A la derecha de la fachada se alza la Berenguela, sobrenombre de la Torre del Reloj de la Catedral. En la fachada que da la plaza de Quintana, hay una puerta de salida de la catedral, a través de la tienda. Y una de las puertas de entrada más importantes, la Puerta Santa, que sólo se abre los años santos. Y por último, en la fachada que da la plaza de Inmaculada, se encuentra la fachada de la Azabachería, con una puerta que hoy se utiliza como salida de la catedral. La fachada del Obradoiro, que da a la plaza, es barroca y está coronada por una estatua de Santiago en lo alto. Las torres de la fachada se terminaron en el siglo XVIII. En el interior de la fachada, no visible desde la plaza, se encuentra el Pórtico de la Gloria, del que hablaremos más adelante. A la izquierda de la fachada, adosado a la catedral, se levanta el Palacio de Gelmírez, el Palacio Arzobispal, una importante obra del románico civil. Para visitar el Pórtico de la Gloria, se entra por el Palacio de Gelmírez, que puede visitarse como parte del Museo Catedralicio. Una puerta a la derecha de la portada permite acceder al Museo de la Catedral, del que hablaremos cuando terminemos de ver el exterior del templo. En la Plaza de las Praterías está el punto de entrada a la catedral para quienes quieren acudir a misa y ver el interior del templo. Es la única fachada románica de la catedral, con un completo conjunto de imágenes que se han ido añadiendo a lo largo del tiempo. A la derecha de la puerta se encuentra la hermosa Torre del Reloj, que ya hemos mencionado, que se le conoce como la Berenguela. Ya en la Plaza de la Quintana se encuentra la Puerta Santa, que sólo abre sus puertas cuando es Año Santo, y esto ocurre cuando el 25 de julio, día de Santiago, cae en domingo. Quien entra en la catedral por esta puerta recibe el jubileo. Si ves la catedral por fuera, seguro que también querrás verla por dentro. Hay dos formas complementarias de hacerlo. La primera es la visita libre. Te juntarás a la cola, en la Plaza de la Platería, y entrarás a visitar el templo. Dependiendo de la fecha, puedes encontrarte con largas colas, o incluso con colas interminables. Es importante armarse de paciencia. La catedral está abierta de 7 de la mañana a 9 de la noche. Varias veces al día se celebra la Misa del Peregrino, y durante estas misas no se permite a los turistas visitar la catedral, sólo ir a misa. En muchas fechas a lo largo del año puede haber misas a otras horas. Merece la pena consultar el calendario en la página web de la catedral. Actualmente, el Camino de Santiago está teniendo un éxito increíble, y no es raro que se alcance el aforo máximo de la iglesia, y no se permite la entrada de más peregrinos para presenciar la misa. Así que, si quieres acudir a la misa, llega a tiempo para evitar quedarte fuera. En los horarios en los que no se celebra misa, podrás pasear libremente por el enorme templo. En un pequeño camarín bajo el altar mayor hay un pequeño mausoleo donde, según la leyenda, se guardan las reliquias del apóstol Santiago. Uno de los elementos más famosos de la catedral de Santiago es su botafumeiro, un enorme incensario utilizado desde la Edad Media como instrumento de purificación de la catedral. Ver funcionar el botafumeiro es un espectáculo emocionante e inolvidable. Ocho hombres se encargan de accionar el incensario que, gracias a un mecanismo con poleas y aprovechando la ley del péndulo, recorre el transepto de la catedral a una velocidad que llega a los 68 kilómetros por hora. La gran pregunta que debes estar haciéndote es ¿cuándo funciona el botafumeiro? Lo puedes ver en acción en algunas fechas destacadas a lo largo del año, como Pentecostés, que es cuando grabamos las imágenes que estás viendo. Y también en todas aquellas ocasiones en las que un particular paga para que funcione el botafumeiro. El primer calendario de funcionamiento podrás consultarlo en un enlace que dejaremos en la descripción del vídeo. El segundo calendario es imposible saberlo porque nunca se sabe cuando alguien va a pagar para ver el botafumeiro. Esperamos que tengas suerte y consigas verlo durante tu visita a Santiago. Un último consejo, si quieres contemplar en todo su esplendor el vuelo del botafumeiro, no te sientes en la nave principal de la iglesia, sino en los bancos que hay en el transepto. La nave que cruza perpendicularmente la nave principal. Además de la visita gratuita a la catedral, se puede comprar una entrada para visitar el museo de la catedral, el claustro, algunos de los balcones que dan a la plaza del obradoiro y el extraordinario y magnífico Pórtico de la Gloria. Como no está permitido fotografiar ni grabar vídeos en el interior del museo ni en el Pórtico de la Gloria, te mostramos imágenes tomadas en los espacios donde no existe tal restricción. El Pórtico de la Gloria es probablemente la obra de escultura románica más importante del mundo. Un conjunto arquitectónico impresionante. La entrada incluye una audioguía a la que puedes acceder con tu teléfono móvil, con tu celular y que enriquecerá aún más tu visita. Aunque no te podemos mostrar imágenes, no lo dudes ni un momento, es un lugar absolutamente imperdible. Para visitar el Pórtico de la Gloria entrarás por la puerta que está a la izquierda de la fachada del obradoiro. Para visitar el museo, el claustro y los barcones, por la puerta de la derecha. Frente a la catedral se encuentra el Palacio de Rajoy, un edificio neoclásico que actualmente es la sede del Ayuntamiento de Santiago y del Departamento de la Presidencia de la Junta de Galicia. En el lado norte de la plaza se encuentra el Hostal de los Reyes Católicos, que fue un hospital construido entre los estilos gótico y renacentista, y que hoy es un Parador Nacional, un hotel de la Red Pública Española de alojamientos con encanto, y una de las opciones más lujosas para quienes buscan alojamiento en la ciudad. En el extremo opuesto del Parador se encuentra el Colegio de San Jerome, un edificio gótico que hoy alberga el rectorado de la Universidad de Santiago. Y a pesar de tener tantos vecinos ilustres, creemos que el alma de la Plaza del Obradoiro está realmente en su centro, con los peregrinos que llegan hasta aquí y se extasían al completar su ruta. Podrías dedicarle todo el día a la Plaza del Obradoiro y a la Catedral, pero hay varios lugares más de interés en Santiago que queremos enseñarte. Muy cerca de la Plaza del Obradoiro se encuentra el Colegio o Palacio Opazo de Fonseca, un palacio renacentista que fue la sede original de la Universidad de Santiago. La visita al hermoso patio interior es gratuita y el palacio alberga hoy la biblioteca principal de la universidad, además de otros servicios. Es lógico entender que la magnificencia de la Catedral de Santiago eclipse a otras iglesias cercanas, pero si te interesa, dos templos que merece la pena visitar muy cerca son San Martiño Pinario y San Francisco. El monasterio e iglesia de San Martiño Pinario es un gran monasterio benedictino fundado en el siglo X. El convento e iglesia de San Francisco fue fundado por San Francisco de Asís. Parte del monumento está ocupado hoy por un hotel. Todavía veremos más iglesias a lo largo del vídeo, pero ahora es el momento de dar un paseo por las calles del centro histórico de Santiago. Subirás y bajarás innumerables veces el trío formado por las calles Franco, Vilar y Nova. Fíjate en los edificios, en los soportales, en cada detalle. Disfruta de las preciosas plazuelas también repartidas por el centro de Santiago. Música Entre los muchos existentes en Santiago vamos a destacar un museo, el Museo do Povo Galego, ubicado en el antiguo convento de Santo Domingo de Bonaval. Se trata de un museo antropológico que presenta numerosos materiales relacionados con la cultura gallega. Aunque para los hispanohablantes o portugueses no resulta difícil entender el gallego, es una pena que las descripciones que acompañan a los materiales expuestos en el museo estén sólo en la lengua gallega. El otro tesoro imprescindible del museo es arquitectónico, la extraordinaria escalera triple helicoidal, construida entre los siglos XVII y XVIII y formada por tres espirales independientes que dan acceso a diferentes plantas. Y sí, si al ver las imágenes pensaste en el ADN, nosotros también. Un lugar absolutamente impresionante y una auténtica flipada arquitectónica. Por cierto, si vas al Museo do Povo Galego, el día está precioso y te apetece pasear, aquí va nuestra sugerencia. Visita primero el Parque de Bonaval. Después el Parque de Belvis y termina el recorrido en la Colegiata de Santa María de Sar. El Parque de Bonaval ocupa terrenos que pertenecieron al vecino convento y ha sido rehabilitado como parque urbano siguiendo un proyecto del arquitecta gallega Isabel Aguirre y el portugués Álvaro Siza. El parque se ha construido en una ladera que domina la ciudad y se estructura en tres partes, el huerto, el arbolado y el cementerio. El Parque de Belvis se extiende a lo largo de un pequeño río, a los pies del convento de Belvis. Por último, la Colegiata de Santa María de Sar es un bello ejemplo de arquitectura románica en Santiago. Debido al hundimiento del templo, en los siglos XVII y XVIII se añadieron arbotantes para sujetar los muros exteriores de la colegiata, que le dan un aspecto bastante singular. El tercer parque de Santiago que debes visitar, y probablemente el más conocido por estar pegado al casco histórico, es el parque de la Alameda. Es el principal jardín urbano de la ciudad y un lugar que todo el mundo elige para dar un agradable paseo. Además, ofrece hermosas vistas del centro histórico y de la catedral, especialmente desde un mirador custodiado por un impresionante eucalipto centenario. Volvemos al centro para visitar un lugar imprescindible de Santiago que nos sirve de puente para el siguiente tema del que hablaremos en el vídeo, la gastronomía. Estamos en el mercado de pastos, el mercado central de Santiago que se construyó en 1941 en el lugar que antes ocupaba el antiguo mercado de la ciudad. Es uno de los lugares más visitados de Santiago y lo más interesante es que entre estos visitantes hay vecinos de la ciudad y turistas, en una convivencia y equilibrio que otros mercados de otras ciudades de España no han conseguido mantener. Ten en cuenta que el mercado cierra los domingos. En el mercado podrás descubrir los maravillosos productos de la tierra gallega, incluyendo carnes, quesos increíbles y maravillosos pescados y mariscos. Y hablando de marisco, el mercado ofrece la primera oportunidad de entrar en contacto con el marisco por el que Galicia es tan famosa y hacerlo de una forma divertida. Puedes comer en cualquiera de los restaurantes del mercado o puedes comprar aquellos productos que más te apetezcan y llevarlos a un restaurante como la marisquería donde te los prepararán cobrando una pequeña cantidad por ello. Nosotros optamos por una propuesta aún más económica. Compramos los productos en un puesto de pescado que tiene una pequeña cocina donde nos prepararon la comida. Compramos un vino en un puesto y una muestra de quesos gallegos en otro y la fiesta estaba lista. Si eres carnívoro tienes que probar la ternera gallega que verás expuesta en muchos restaurantes y mercados. En la visita que acabamos de hacer a Santiago, al final no tuvimos tiempo para la carne, pero ahí queda el dato. Junto con la carne, lo más destacado en los escaparates son los alimentos extraídos del mar, alimentos por los que Galicia es mundialmente conocida. Pero antes de fijarnos en el marisco, vamos con dos deliciosos alimentos gallegos. El primero es la empanada gallega hecha de harina de trigo, rellena de productos como carne, verduras, pescado o crustáceos. A nosotros nos encanta especialmente la empanada de atún. Y otro producto clásico de la región es el caldo gallego, una sopa elaborada con verduras, alubias y patatas que puede incluir carne. En confianza, pero no se lo contéis a nadie, nos parece que el caldo verde portugués, que es diferente, es más sabroso que el caldo gallego. El caldo gallego debe acompañarse de varios trozos del fantástico pan gallego, un pan muy característico con denominación de origen. El buen pan es cosa seria en Santiago. Y otro producto muy típico son los pimientos de padrón, también conocidos como pimientos de herbón, que es el nombre oficial de la denominación de origen. Se trata de pequeños pimientos verdes que se suelen asar a la plancha con una particularidad. La mayoría de los pimientos son muy suaves, pero un número muy pequeño puede picar un horror. Y si no toleras el picante, da un pequeño mordisco a los pimientos para no arriesgarte. Aunque cada vez hay menos pimientos que piquen, cuando lo hacen pueden ser una verdadera bomba. Es imposible llegar a describir lo buenos que son los quesos de Galicia, y siempre encontramos un hueco en nuestra maleta para llevarnos varios de vuelta a casa. En el mercado de abastos podrás probar los que más te gusten. Y antes de irnos al mar, dos postres muy típicos. El primero, que verás por todas partes, es la inconfundible tarta de Santiago, elaborada con mucha almendra, azúcar, huevo y naranja, y decorada con la Cruz de Santiago. Si quieres probar la auténtica tarta de Santiago, busca el sello de denominación de origen protegida, que es el único que garantiza que la tarta no esté hecha con harina de trigo. El segundo postre son las fijoas, muy parecidas a las crepes francesas, con la diferencia de que la masa de las fijoas incorpora anís. Puede venir con muchos rellenos, a nosotros nos encantan las fijoas con el relleno de algún queso gallego. Los helados de Bico de Sheado, que tiene una tienda en el centro de Santiago, son muy buenos. Y ahora sí, nos vamos a los productos del mar con una recomendación, el pintoresco Bodegón Casas Chico, en el centro de Santiago, que ocupa el espacio de una antigua ferretería. Allí comimos uno de los mejores pulpos a feira de nuestra vida. Es una receta gallega muy famosa que se puede encontrar en toda España. Se alineado con pimentón y aceite de oliva, todo ello servido en un plato de madera. Se come con palillos. Estaba tan bueno, pero tan bueno que no quedó nada de nada. Y terminamos con el supremo festín de marisco, la mariscada. Se ofrecen infinidad de restaurantes de la ciudad y conviene hacerse una idea de lo que se paga antes de elegir. Es lógico que el nivel de exigencia de un gallego no va a ser el mismo que el de un visitante. Nosotros, por ejemplo, no somos especialistas en marisco y por eso elegimos un restaurante que nos dijeron que entraría en la categoría de marisco low cost decente. No somos expertos, no queríamos gastar demasiado, pero mencionaremos un par de otros restaurantes más adelante para aquellos con un presupuesto más generoso que quieran un marisco de alto nivel. Una mariscada, para los que no estén familiarizados, es una gran bandeja servida con una variada selección de marisco. Hay muchos ingredientes y el precio dependerá de lo que se incluya. En la nuestra, que podéis ver en la imagen, no incluimos bogavante, un animal parecido a la langosta con dos grandes pinzas, que suele aumentar el valor de la mariscada. Y solo incluía dos zamburiñas, lo que hace que el precio sea también más asequible, porque tanto las vieras como las zamburiñas son bastante caras. No te acomplejes si miras la bandeja con cara de, y eso cómo se come. Una mariscada es una aventura culinaria, que tampoco te preocupe demasiado el extraño aspecto de algunos animales. Cuanto más feos son, mayor es su exquisitez, lo que ocurre especialmente con los percedes. Si no sabes cómo se come algo, pide ayuda al camarero. Necesitarás las pinzas para abrir las patas de varios animales y comer su sabrosa carne. Dos recomendaciones que nos dio gente de confianza de Santiago para comer una mariscada de un nivel más alto de ingredientes y precio. Son los restaurantes San Clemente y Carretas, ambos bastante cerca de la catedral. ¿Qué te parece el recorrido por Santiago? Si te estás preguntando cuál sería la mejor época del año para visitar la ciudad, nosotros señalaríamos la primavera, sobre todo, y el otoño por el clima más suave. El tiempo es aún mejor en verano, pero la presencia masiva. No os imagináis hasta qué punto masiva de turistas desaconseja visitarla en verano. ¿Cuánto tiempo dedicarás Santiago? Dedica como mínimo un día completo y una noche a la ciudad, pero si te gusta tomártelo con calma, dos noches te darán tiempo para disfrutar todavía más de la ciudad. ¿Dónde alojarte en Santiago? Cualquier dirección dentro del casco histórico de la ciudad se adaptará perfectamente a tus necesidades. La zona de la plaza de Galicia tampoco está nada mal. Si tienes previsto llegar o salir del aeropuerto en autobús, puedes ver en el mapa el recorrido que hace la línea 6A cuando sale de Santiago rumbo al aeropuerto. El alojamiento de lujo por excelencia en Santiago es el parador nacional que hemos mencionado antes en el vídeo. Pero si quieres un hotel con encanto por la mitad de precio, echa un vistazo al San Francisco Hotel Monumento, muy cerca de la plaza del Obradoiro. Y muchas gracias a nuestros seguidores Cecilia y Joel por la recomendación. Y con esto terminamos nuestro vídeo dedicado al magnífico Santiago de Compostela. Como siempre ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre Santiago, usad la caja de comentarios para preguntar. Ahora veréis en la pantalla otro vídeo que creemos que os ayudará mucho a que vuestro próximo viaje a España sea todo un éxito. Os esperamos en ese vídeo.